La actividad se da en inicio a las Intertribus 2019 con este proyecto de Justa del Saber donde están todos los espacios curriculares integrados. Se trata de un proyecto que ya hace 13 años que se viene haciendo donde el último día de clases antes de los exámenes, antes de que empiecen las vacaciones los chicos empiezan a responder durante 12 rondas 10 preguntas en cada ronda compitiendo la tribu azul contra la tribu roja y los puntos que saquen hoy, ahora a la mañana está el ciclo básico y a la tarde está el ciclo orientado. Los puntos que obtengan hoy son sumados en el mes de septiembre las tres semanas Intertribus donde ahí participan en deportes, en jueves de mesa y el día del estudiante. Acá está organizado desde el Departamento de Educación Física y contamos con la colaboración siempre de todos los profes porque ellos son los que hacen las preguntas nosotros también desde el departamento nuestro pero desde nuestro espacio curricular pero estos todos los espacios del colegio hacen las preguntas y bueno, son los que los chicos tienen que responder los aprendizajes vistos hasta el momento y ellos ahí responden. A la mañana es de primero a tercer año ciclo básico y a la tarde es el ciclo orientado de cuarto a sexto año. Sí, implica toda la institución. Las preguntas están divididas para el ciclo básico de primero a tercero las pusimos todas juntas y a la tarde están las otras. Bueno, después ahí veíamos que se le van otorgando puntos por las respuestas. ¿Cómo es el mecanismo? Sí, el que responde bien son 10 puntos y bueno, después se suma todo eso y el equipo que gane suma puntos para las Intertribus que son en septiembre. Son tipos distintos deportes, los tipos de juego de mesa que también tenemos acá para que los chicos jueguen, como dijo la profe Anita, entre la tribu roja y la tribu azul se dividen los equipos, se dividen los grupos y ahí van participando en los distintos juegos digamos los distintos deportes y los distintos juegos. se les cobra a los chicos por juego un valor de 30 pesos que eso después, todo lo que se recaude va destinado a elementos para ellos elementos de lo que hagan falta y bueno, ahora este año tenemos como meta de eso que se recauda comprar pintura para repintar, digamos, lo que son las líneas de las canchas que están adentro del Zoom. Y bueno, y los premios, sí. La tribu ganadora siempre se les da choripan, se les compra los chorizos y las gaseosas entonces a modo de premio, digamos, de todo el mes de septiembre más lo que se está realizando hoy día, el ajuste del saber el que suma más puntaje se lleva el premio. Así que bueno, es una motivación para los chicos una linda experiencia que pasan y que disfrutan a lo largo de la vida de estudiantes, digamos, del secundario así que nosotros también muy contentos porque cada año se van entusiasmando más y todo el tiempo nos pregunten ¿y cuántas son las intertribu? las intertribu, las intertribu así que bueno, contentos por ellos que lo disfruten. las intertribu, las intertribu, las intertribu